Esta empresa Digital Alley, pienso que este día su precio de acción va a subir, va a llegar a subir a un precio de 3 dólares. Es posible que hasta sobrepase el precio de 3 dólares, pero mínimo va a llegar a 3 dólares. Acción suba como un 40% hoy y esto va a hacer que su acción suba aproximadamente un 40%. En aproximadamente 5 minutos el mercado va a abrir. Sigo pensando que esta empresa va a llegar a los 3 dólares de precio. Vamos a ver hasta qué precio llega. Pronto va a abrir el mercado y verán ustedes. Ya abrió el precio. Abrió precisamente a 3.05. En este momento llegó a 3 y como verán ha bajado a 2.95. Vamos a ver lo que sucede. Llegó el precio que pensé que iba a llegar, que eran 3 dólares. Vamos a ver, precio logra alcanzar, aunque como digo, aquí podrán ver que llegó a 3.05. Próximos 5 minutos vamos a ver qué sucede. Se está manteniendo en los 3 dólares. Vamos a ver si sobrepasa los 3 dólares 5 centavos que logró llegar. Si sucede eso, podría ser que continúe hasta los 3 días, pero veo que eso ya no está sucediendo. Es cuestión de esperar a ver qué es lo que sucede. Se está manteniendo a ese precio, pero yo también estoy por vender otra empresa que compré y estoy monetarizando esta empresa, viendo a ver qué sucede. Y se las voy a enseñar. Esta empresa, Sketchers, subió a arriba de 7.35. Prácticamente ha subido arriba del 30%. Esperar que suba un poco más para venderla. Si no pasa de 31.50, la voy a vender. Oh, ya pasó. Entonces me voy a esperar un poco más. Voy a venderla. Simplemente voy a esperar un poquito más. Decidí vender esta compañía y ya lo voy a hacer. Solo quiero enseñarles la otra para ver cómo está. Y voy a terminar este video porque tengo que concentrarme en lo que tengo que hacer. Y esta ya subió a 3.20. Ha alcanzado a precio de 3.40. Voy a terminar el video acá porque tengo que concentrarme en estas ventas y no puedo continuar grabando este video. Mi nombre es René Pineda. Los saludo y les deseo lo mejor. Si ustedes están interesados a aprender en el mercado de valores, yo tengo un libro. Mi libro está en venta en Amazon y es este libro, The Literary Investor o el inversionista en alfabeto. Y tengo un curso en línea donde tengo videos completamente en español que ustedes pueden ver las 24 horas los 7 días de la semana. Donde les muestro cómo opero. También doy clases personales uno a uno donde nos sentamos y les muestro cómo yo opero en el mercado de valores. Les deseo lo mejor y que tengan buen día.